Oración de la noche de hoy, lunes, 3 de julio del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta coronada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Padre Celestial, confieso haber pecado en este día, porque no busqué la manera de servir a quien lo necesitaba. Porque no di limosna, no enseñé al que no sabe, no visité a ningún enfermo. Perdóname, Señor, por no saber escuchar tu sagrada Escritura, por no poner en práctica tus enseñanzas, por no evangelizar a mi hermano. Confieso que soy un católico que flaquea con frecuencia, que me falta mucho para llegar a servirte como tú lo has dispuesto. Señor, aumenta mi fe, Señor, hazme obediente y humilde de corazón. Señor mío, también deseo expresarte mi gratitud. Decirte que soy consciente que cada despertar, cada paso dado, cada noche en la que duermo tranquilamente, es obra tuya. Que no me queda duda de tu infinita generosidad, que todo te lo debo a ti, mi vida, mi familia, mis negocios, mis amistades, incluso cada experiencia negativa que a la larga me ha dejado una gran enseñanza. Gracias por mirarme con tus preciosos ojos de amor, por traer a mi vida la paz, el perdón, la luz y el amor que tanto necesita mi alma. Te glorifico, mi Dios, a ti que solo sabes dar cosas buenas, que solo sabes amar, perdonar, escuchar y conceder lo que te piden. Te bendigo, mi Señor, a ti que te haces presente en cada sitio de este mundo, a ti que todo lo sabes, que todo lo ves, que todo lo escuchas. Alabanzas y adoración a ti, mi Rey celestial, porque eres mi Creador, quien diseñó cada partecita de mi cuerpo y de mi espiritualidad. De igual manera, mi Dios, esta noche deseo encomendarme a ti. Quiero que me concedas la gracia de vivir bajo tu protección y tus enseñanzas. Deseo, Señor, que hagas de mí un hombre bueno, con un corazón semejante al de tu Hijo Jesucristo, manso, servicial, caritativo y humilde. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra, te encomiendo mi descanso de esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.